Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en Matías TV, en este programa especial del Día del Niño. Seguimos con nuestra colecta para la caravana de juguetes que está organizando Matías TV y la radio 102.1, las voces de los pueblos. Hoy me acompaña, mira, hoy tenemos invitadaso de lujo, Joaquín Herrera, Relámpago Rojo, está con nosotros. ¿Qué tal Joaquín, cómo estás? Muy bien, aquí acompañándolos Luis, gracias por la invitación. Así es, vamos a platicar un ratito con los chiquitines, ¿no? Claro que sí, parten los pequeños de la 20 de noviembre. Así es, estamos en la escuela primaria 20 de noviembre y tengo a Evita a mi lado también. Hola, buenas tardes. Así es, y bueno, pues vamos a empezar con la colecta de juguetes. Todos los niños ya están preparados en sus salones, ahorita vamos a ir salón por salón, platicando con ellos, a ver también qué quieren ser de grandes. Esto es Matías TV. ¡Yeah! Y bueno, estamos ya con los niños de primero A y primero B de la escuela primaria 20 de noviembre. Por cierto, este era mi salón cuando yo estudié en la primaria, déjenme decirles, ¿eh? Nadie te preguntó, nadie te preguntó, nadie te preguntó, nadie te preguntó. ¿Cómo están, niños? ¡Yeah! ¡Ea! Ahí está. ¿Qué tal se han portado? ¡Yeah! ¿Cómo los trata su maestra? ¡Yeah! Ahí están, ahí está el niño Joaquín. Mira, el niño relámpago está ahí con nosotros. También la niña Eva está con nosotros. Y bueno, vamos a preguntarle, vamos a preguntarle, no a todos, porque pues bueno, son muchos chiquitines. Este, ¿qué quieren ser de grande? A ver, ¿quién quiere hacer la pregunta? Todos, todos, todos. A ver, acérquense, acérquense. Vamos a preguntarle rápido a ver qué quieren ser de grande. ¿Qué quieren ser de grande, amigo? ¡Constructor! ¡Conductor! ¡Constructor! ¡Ah, constructor! Como Bob el constructor, ¿verdad? ¿Tú qué quieres ser de grande? ¡Soldado! ¡Soldado! ¿Y tú qué quieres ser de grande, amiguita? ¡Cuidadora de bebés! ¡Cuidadora de bebés! ¡Soldado! 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 ¡Presidente de la República Mexicana! ¡Eso es todo! Él quiere ser presidente. Aquí está el presidente y ya están sus soldados aquí. A ver, ¿qué quiere ser, amiguitos? ¡Soldado! ¡Soldado! ¡Yo cambié la opinión! ¡Soldada! ¡Este, doctora de perro! ¡Este, cantante! ¡Cantante! ¡Ella quiere ser! ¡Yo quiero ser maestra! ¡Maestra! ¡Maestra! ¡Piloto! ¡Piloto! ¡Policía! ¡Policía! ¡¿Quiere ser?! ¡Policía! ¡Policía! ¡A ver! ¡A ver, niño! ¡Relámpago! ¿Qué quiere ser de grande? ¡Reportero! ¡Reportero! ¡Y a ver tú, amiguito! ¡Policía! ¡Y tú, amiguita! Licenciada Yo igual licenciada Licenciada, eso Yo, manejar trailer Leon es bombero Ah, Leon quiere ser bombero Quiero ser presidente de los Estados Unidos Bueno, ella quiere ser presidente de los Estados Unidos Amiguito, ¿qué quiere ser? Presidente de Nuestra América Eso es todo ¿Vinieron listos para ayudar a los niños? Sí, que bien nos quieran Eso es todo Y ahora estamos con nuestros amiguitos Del quinto A de la escuela primaria Veinte de noviembre, ¿cómo se encuentran chavos? Bien Ya, 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 ya Ya gritan más acá, ya son de quinto año Ya casi Un pasito para la secu ¿Qué tal ustedes? ¿Cómo se han portado Este año con su maestra, bien? Más o menos Eso es todo Son más honestos Son más honestos Ya la honestidad, ¿no? Al principio de cuentas Y bueno, ¿ustedes qué quieren ser? ¿Qué quieren ser de grandes? A ver, voy a escoger al azar Voy a escoger ¿Tú qué quieres ser de grande? Yo quiero ser doctora ¿Sí? ¿Y cómo te llamas? Hannah Hannah quiere ser doctora A ver, aquí Tú, amiguito ¿Qué quieres ser? Investigador ¿Quieres ser investigador? ¿Cómo te llamas, amiguito? Alexis Julián Alexis Julián ¿Quieres ser investigador? ¿Y tú, amiguito? Yo quiero ser doctor Doctor ¿También cómo te llamas? Ian Ian A ver, de este lado De este lado A ver, tú, amiguito Yo quiero ser un viejito ¿Quieres ser viejito? Impresionante, ¿no? Es Yo quiero ser astrofísico Él quiere ser astrofísico Como Stephen Hawking Vamos acá, por acá A ver, ¿qué quieres ser, amiguita? Yo quiero ser pediatra Ah, ella quiere ser pediatra A ver, acá, mi amiguito Que está solo ¿Qué quieres ser de grande, amiguito? Doctor Doctor A ver, me falta esta fila ¿Qué quieres ser de grande, amigo? Este, veterinario Veterinario ¿Y tú, amiguita? Enfermedia militar Enfermera militar ¿Y tú? Veterinario Veterinario, así es ¿Quieres ser futbolista y qué más? Y dentista Futbolista y dentista como Hugo Sánchez No, bueno, no lo conocen igual por la edad Pero, pues, bueno, Hugo Sánchez era futbolista y era dentista Aparte Ya sé para qué quieres ser dentista y futbolista ¿Para qué? Porque con el balón si se le tiran los dientes Él se lo compra Impresionante Ya empezó el troll en quinto año de primaria ¡Qué barbaridad! Y bueno, este, pues Continuamos aquí en Matías TV Bueno, nos encontramos con la profesora Vianey Ventura Que ella fue de la idea de sumarse a nosotros en esta caravana de juguetes Y la escuela 20 de noviembre está apoyando con todo ¿Cómo surgió la idea de apoyar la caravana de juguetes? Ay, pues, la verdad de la nada Pero es emocionante porque Platicaba con los niños sobre solidaridad Y le digo a los niños Nosotros tenemos, aunque sea ese poquito Y ese poquito hay que compartir Y ellos ya mismo, o escuchaba ese ratito Ese granito va a ser un Es toda la playa, vamos, ¿no? Y es una alegría que Los niños van a recibir en En ese día tan especial Que diversas situaciones no No pueden festejar Entonces ellos y yo dijimos no Y aprovechando El espacio Dijimos, pues, este es el momento Y de aquí somos Y aquí estamos Creo que es una gran bendición para todos Y esperemos que se junten muchísimos juguetes Acá hay muchos Y creo que en toda la escuela Vamos a A conseguir una mega caravana No solo una caravana, ¿no? Ok, muchísimas gracias Por apoyar la caravana de juguetes De Matías TV Y de las Voces de los Pueblos Agradeciendo, pues, de parte de todo el equipo Gracias Y ahora sí ya estamos En la hora de la colecta Todos los chiquitines De todos los grados De la escuela primaria 20 de noviembre Están poniendo su granito de arena Aquí estamos viendo Todos los juguetes Que ya están recolectados Y esto es nada más De un solo grupo también Allá al fondo se ve Nuestro amigo Relámpago Que también está haciendo Una transmisión En vivo En estos momentos Así que Pues bueno Pues a ver Evita Vamos a recibir más juguetes En este día De los chiquitines Apoyando a los chiquitines ¡Qué felicidad, la neta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y estamos aquí con la directora Del plantel 20 de noviembre De la escuela primaria ¿Cuál es su nombre? Marta Elena Jiménez González ¿Y cuál es su opinión Con respecto a este ejercicio Que están haciendo Todos los chiquitines En apoyar A otros chiquitines De escasos recursos En la caravana de juguetes? Uy, creo que es una Loable labor Que están haciendo ustedes Porque Pues no todos Tienen esa oportunidad De celebrar este día ¿Verdad? Algunos contamos con recursos Para poderles proporcionar A nuestros hijos Pero Otros papás no Y creo que Ayudando a A ser feliz A un niño Es una maravilla Verdaderamente Muy, muy bonita Labor que están realizando Ustedes Muchísimas gracias Y gracias por el apoyo De parte de Matías TV Y de las voces de los pueblos Ya saben A la escuela 20 de noviembre Siempre apoyando A todos los chiquitillos Que se pueda A la comunidad en general Siempre que nos pidan El apoyo Estamos con ustedes Hey Ahora si estamos Con la tercera parte De este programa De Matías TV Estamos Pues en la Jaiva loca Que también Cooperaron con nosotros En esta caravana De juguetes Para darle a los niños De escasos recursos Hoy me acompañan Yaudiel Eva Romañá Jania López Y Gerardo Exactamente Porque vamos a ir A repartir Besos Vamos a ir a vender Besos El día de hoy Se va a poner muy chido Vamos a ver Quien nos compra un beso Quien sale corriendo Todo para ayudar A los chiquitines De escasos recursos Aquí en Matías TV Y las voces De los pueblos Vámonos Bueno y estamos aquí En el Cebetis 31 Y nos encontramos Con el profesor Matías Vázquez Que es director De esta institución Y bueno Ya nos hizo Donaciones De juguetes También todos los alumnos Están participando Aquí en esta caravana De juguetes Realizada por Matías TV Y por las voces De los pueblos ¿Qué se siente Colaborar con esta Nueva causa Profe? Al contrario Quiero felicitarlos A todos ustedes Por esta labor Qué bueno Y les agradezco Que hayan venido A tocar la puerta Del plantel Con todo gusto Le hacemos esta donación Esta bolsa de juguetes Las piñatas Y pues bueno Ponernos a sus órdenes En lo que podamos Colaborar De aquí en lo subsecuente Con todo gusto Aquí los esperamos Las puertas del plantel Están abiertas Para ustedes Muchísimas gracias Esto es Matías TV ¿Qué es eso? Y bueno amigos Ya estamos aquí En el conteo Ya contamos Todas las aportaciones Y pues El boteo Venga la dos veces El boteo Es de 2,116 pesos Que se los iba a mostrar Aquí Pero se apago El teléfono Estamos comprando Juguetes De todo lo que nos donaron Para ir a repartir Al ratito Ya vamos A repartir Tiene láser Y bueno Ya este Con toda la cooperación Que anduvimos Vendiendo besos Anduvimos En la colecta Para la caravana De juguetes Pues bueno Ya hemos comprado El equipo de Matías TV Pues estas pelotas Este también Estas pelotas Son parte de también Juanito Y su grupo Innovación Y de El gato negro De panadería El gato negro También está cooperando Este Y bueno Aquí Pues en todos Sus donativos Se compraron juguetes Juguetes para niña Pelotitas Carritos Mira de estos De estos Este carros Compramos Y pues bueno Hay muchísimos Muchísimos juguetes Más Así que bueno Estamos esperando A que venga la camioneta Para ya irnos A repartir Bueno Y acabamos de recibir Unas donaciones De último momento Y con esto Estamos viniendo Ahorita a comprar dulces Otra lo que va a ser La repartición De juguetes Regalos Y dulces Para los niños Hoy como pues Ya lo habíamos prometido Hoy es el día de entrega Hoy es sábado 29 de abril Y pues ya Ya estamos a punto De salir Tenemos un contratiempo Por ahí Por el transporte Pero ya saben Los problemas De última hora Hola Y dos Este Dos aportaciones Extras Que hicieron Un chico Omar Ruiz Muchísimas gracias Y el doctor Pop Vicente Pop Vicente José Muchísimas gracias A ver si que Me hicieron correr Pero no importa Aquí están Todo se va a poner sonrisa Bueno pues ya Vamos a cortar Hasta acá Porque No se puede grabar Adentro Del trencito No se puede grabar 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.